En esta edición de Mundo Cristiano La creciente cantidad de migrantes que profesan el Islam hacia Europa ha generado un aumento en el antisemitismo como le contamos los detalles que ha dado la inteligencia alemana La película Un Amor Inquebrantable rompe récords en Estados Unidos Conozca además todos los detalles de Expolid 2019 en esta edición Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano, soy Beatriz Rojas Tal y como veíamos en titulares, un informe reciente de la Agencia de Inteligencia de Alemania alertó sobre el aumento del antisemitismo en Alemania proveniente de los refugiados islamistas Veamos la siguiente información Este video telefónico de Berlín que mostraba a un hombre que llevaba una gorra judía siendo atacado en la calle se volvió viral, creando una controversia nacional en Alemania y causando que la canciller Angela Merkel admitiera públicamente que la gran cantidad de refugiados árabes que su gobierno ha traído a Alemania ha traído el antisemitismo con ellos Sumado a esto, un reciente informe de 40 páginas, realizado por la Agencia de Inteligencia de Alemania identifica a las comunidades inmigrantes musulmanes como una posible fuente de violencia antisemita significativa contra los judíos en Alemania La violencia ha crecido a tal punto que el jefe de la comunidad judía en Alemania aconsejó a todos los judíos que dejaran de usar las quipas o gorras judías en público Sin embargo, otros líderes pidieron que todos los alemanes usaran quipas lo que resultó en la mayor muestra de apoyo a los judíos alemanes desde antes de la Segunda Guerra Mundial Ocultarnos, eso no es la solución al antisemitismo Eso nunca ha sido la solución Eso solo fortalece a quienes tratan de atemorizarnos El informe titulado Antisemitismo en el Islamismo también identificó a grupos islamistas clave como la Hermandad Musulmana, Hamas y Hezbollah como grupos claves del antisemitismo entre las comunidades de inmigrantes musulmanes El presidente de Israel, Rubén Rivlin, dice que el antisemitismo está nuevamente a la vista en Europa Hay preocupación en Hungría, en Francia Hay preocupación de una nueva y muy fea ola de antisemitismo extendiéndose por Europa Occidental y creo que veremos más judíos llegando a Israel Alan Hoffman es el jefe de la agencia judía que ayuda a los judíos a regresar a Israel Oímos de muchos niños judíos siendo molestados en las escuelas y las familias dicen Si así se verá el futuro, no creo que es lo que deseo para mis hijos Los expertos afirman que el antisemitismo ha estado creciendo en Europa y aseguran que es un tema que tiene que ser atendido inmediatamente Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano Vamos a hacer ahora un repaso por las principales noticias de la Iglesia en el mundo El grupo de pastores hondureños que pretendía reformar la constitución para poder participar de política mientras seguían con su ministerio tendrá que idear otra forma ya que la Asamblea Nacional aún no consigue los votos necesarios Sin estos 30 votos no podrán reunir los 86 necesarios para realizar esa reforma a la Constitución que prohíbe la participación en política de líderes religiosos sean católicos o evangélicos El artículo 77 indica que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin de las creencias religiosas del pueblo El Senado de Alabama votó 25-6 para prohibir prácticamente todos los abortos en el Estado el martes Si se convierte en ley, la medida haría que Alabama sea uno de los estados más probida del país El proyecto de ley haría que el aborto en cualquier etapa del embarazo sea un delito punible con hasta 99 años o cadena perpetua La única excepción del proyecto de ley sería cuando la salud de la mujer corra un grave riesgo No hay castigo para la mujer que recibe el aborto, solo para los proveedores de servicios de aborto Los partidarios del proyecto de ley dijeron que fue diseñado para desafiar la decisión de la Corte Suprema de Roe v. Wade que legalizó el aborto en los Estados Unidos Hacemos una pausa comercial, no sin antes invitarle para que siga todas nuestras noticias por www.mundocristiano.tv Ya regresamos Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas Crea nuevos personajes y mucho más Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además, sigue nuestras historias Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia Breakthrough o un amor inquebrantable sigue dando de qué hablar luego de su estreno Al ser considerada un éxito por la buena respuesta que obtuvo en el público Y que se vio reflejada en la taquilla Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos informa Veamos Ya es hora, baja a desayunar en 10 minutos Y no me hagas volver aquí La película Breakthrough o un amor inquebrantable de la productora 20th Century Fox Continúa siendo noticia luego de su estreno Esto se debe a que la cinta se ha logrado posicionar durante varias semanas en los primeros lugares de la taquilla de Estados Unidos Pese a enfrentarse al tan esperado éxito Avengers Endgame Breakthrough abrió en el número 3 de la taquilla en su fin de semana de estreno Luego se mantuvo por varias semanas en cuarto lugar Hasta ahora este primer estreno teatral para Fox bajo Disney Ha generado más de 26 millones de dólares Al tratarse de una película de fe Los expertos en cine la consideran un éxito Esta película está basada en una historia verdadera que ocurrió hace 4 años Cuando un niño muere al caer en un lago helado Sin embargo después de la ferviente oración de su madre Él vuelve milagrosamente a la vida El conferencista, escritor, bestseller y cineasta Damon Franklin Es el productor de este filme Él también ha producido reconocidas producciones cinematográficas como El cielo es real Y Milagros del cielo que también se basan en historias milagrosas El público hispano le encantó Milagros del cielo y El cielo es real ¿Qué diferencia esta película con estas otras? Creo que lo primero es que el niño de esta película no tuvo una experiencia en el cielo Es un gran factor distintivo Además, creo que este filme es algo propio Es otra historia verídica De una familia a quienes realmente les ocurrió esto Es increíble el hecho milagroso de Joyce Smith Orando por su hijo, John Smith Y volviéndolo a la vida En el momento que lo escuché, sabía que debía hacerlo ¡Muchachos, salgan del hielo! ¡Entrenamos para las Olimpiadas, señor! ¿Cuáles retos se enfrentaron al llevar una historia de la vida real a la gran pantalla? Creo que, número uno, solo ser fiel a esa historia y tratar de tomar, no muchos permisos, pero suficientes para que calce en dos horas de relato para el cine Esta historia en particular tenía sus propios retos Teníamos a alguien cayendo a través del hielo en un lago congelado Ese es un reto en sí mismo que tuvimos que enfrentar y sobrepasar Creo que lo hicimos Pero no solo la producción enfrentó retos, sino también el elenco del filme Chrissy, ¿qué retos se enfrentó al interpretar a Joyce? Bueno, nunca he sido una madre, no he tenido hijos, lo cual fue un reto Pero sí tengo una gran familia, muchas sobrinas y sobrinos Entonces usé esas experiencias También creo que es un poco más fuerte y más resiliente que mi persona Lo cual es grandioso poder mostrar eso Y me impactó y me cambió Los verdaderos protagonistas de la historia detrás de Breakthrough Son John Smith, su madre Joyce Smith Y el pastor Jason Noble, que fue un gran apoyo para la familia ¿Cómo impactó la familia Smith su vida? ¿Y por qué decidió llevar esta historia al cine? Lo que me impactó de la familia Smith es su resiliencia, su amor Joyce Smith tiene una presencia en la vida real Y esta idea de orar audazmente Pelear por su hijo Me impulsó tanto Soy el segundo de tres varones Tengo una madre quien ha sido nuestra defensora Luchó por nosotros Y aunque no soy padre Realmente me relacioné con Joyce Siendo esta madre que considera a otros antes que a sí misma Y eso realmente me impulsó Yo sé que me amas Esta película no solo ha impactado la fe del público Sino también al elenco En su biografía noté que es su primera película cristiana ¿Por qué decidió hacerlo? Realmente no lo consideré una película de fe Sino como una película para todos Y por eso quise hacerla Cuando primero oí la historia pensé que tenía que haber más de lo que se mostraba en las noticias Ocurrió esto y uno dice Wow, eso es lo que pasó Pero de qué trata la historia realmente El milagro en sí es solo el comienzo En realidad es cómo afectó a los demás La comunidad y a todos los que rodeaban a este niño Espero que el poder que se lleve el público sea el poder de la fe, la oración y la esperanza Ha estado bajo el agua más de 15 minutos Esto va a ser recuperación, no rescate En cuanto a eso, ¿cómo transformó su vida este papel? ¿Aumentó su fe? Definitivamente mi fe en Cristo Ayudó a recordarme no solo de todas mis bendiciones Sino de todas las experiencias de mi vida que yo creía necesitar o deseaba Pero que iban todas en función de mi bienestar Entonces sí, definitivamente me cambió Informó desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano Una comunidad indígena en el interior de Argentina Ha logrado traducir a su idioma originario la Biblia Le contamos todos los detalles a continuación Damián Medina es parte de la comunidad Tobacom Hijo de uno de los traductores de la Biblia Ha logrado capacitarse y devolverle a su comunidad lo que ha recibido Él y su padre nos cuentan en qué ayudó a su pueblo tener esta traducción En este caso, por ejemplo, para la parte de la interpretación de la Biblia Era necesario poder tener en la lengua, en el idioma propio Porque hay palabras o cosas que están relacionadas a la cultura Y no se la puede, por ejemplo, interpretar tan fácilmente estando en otra lengua El pueblo Com decía ¿Por qué un día se puede hacer para mejorar esto? Para la lectura, para que el pueblo Com entienda bien Qué es lo que quiere Dios con su pueblo Porque la palabra de Dios que está en escrito ahí Y Dios quiere que su pueblo haga una cosa Entonces, mi pueblo tenía esa necesidad No solo ahora tienen la traducción de la Biblia completa Sino que el año pasado también se completó la grabación en audio Pero el proyecto siguió Y también se convirtió en la película Jesús Doblada al Tobacom A los 17 años, Damián con un fuerte llamado pastoral Buscó capacitarse en la palabra de Dios Y adquirir los recursos necesarios para enseñar en su comunidad En mi caso tuve que salir de mi lugar natal O sea, de Pampa del Indio Que es el pueblo donde yo crecí Tuve que irme a dos años a Córdoba A los 17 años tuve que salir Porque una de las cuestiones que me estaba pasando Es que para poder interpretar un texto bíblico Un pasaje de la Biblia No podía entender, no podía comprender Es decir, yo no sabía cómo hacer Para poder interpretar ese pasaje ¿Por qué es difícil para un Tobacom Acceder a estudios bíblicos? Ahora que tienen la Biblia en su idioma No tienen muchas herramientas Para interactuar con la Biblia En su propia lengua Y las herramientas que están en castellano A veces están muy lejos Muy lejos en lo geográfico Porque ellos, muchos de ellos Están en comunidades algo aisladas De difícil acceso Y por otro lado, a veces Lejos en lo económico Por diversos motivos ¿Qué es la iniciativa Teleios? Teleios tiene que ver con Es una palabra griega Que significa perfecto Y que tiene el propósito de Dios De presentar perfecto en Cristo Jesús A todo hombre Todo hombre, toda mujer Lo que les permite es A través de distintos recursos De video, recursos impresos Recursos de discusión en grupo Poder comprender mejor el mensaje de la Biblia La idea principal Y aquello que estamos fomentando A través de la iniciativa Teleios Es presentar una plataforma Que pueda ofrecerles La oportunidad de desarrollar Y abrir espacios de interacción bíblica En sus propios contextos ¿En qué ayudó la iniciativa Teleios a la comunidad? Teleios nos permite traer una parte De lo que se estudia en los institutos teológicos A Pampa del Indio A nuestra localidad A nuestra iglesia A nuestro grupo más pequeño Hoy Damián es pastor Y enseña a través de la iniciativa Teleios A su iglesia Por todo su esfuerzo Junto a Sociedad Bíblica Argentina Los Toda.com Pueden acceder No solo a la Biblia en su dialecto Sino también A un espacio de aprendizaje En su propia comunidad Desde Chaco, Argentina Para Mundo Cristiano Judith Kou Vamos a conversar ahora Con Judith Kou Nuestra corresponsal en Argentina Saludos Judith Hola, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar aquí En Mundo Cristiano Gracias a ustedes Judith, las sociedades bíblicas argentinas Han valorado ampliar A otras comunidades indígenas Estas traducciones En su idioma originario ¿Sabés? Sí Bueno, Sociedades Bíblicas Argentina Ahora está trabajando En este momento Está en proceso La traducción Al Toba del Oeste Y este año Van a comenzar A buscar traductores Para traducir la Biblia Al Huichí De Bermejo Pero más que nada O sea, ya hay muchas traducciones Que realizó Que realizó sociedades bíblicas argentinas Las Biblias en los diferentes idiomas Para que todos puedan acceder a la Palabra de Dios Por ejemplo, este año Se va a terminar de traducir La Biblia para niños En lenguaje de señas Y se va a comenzar a trabajar Con la Biblia En lenguaje de señas Para adultos Así que Para que todos puedan acceder A la Palabra de Dios Excelente Y pueden nuestros televidentes De alguna manera Colaborar con todo este proceso De evangelización Sí Pueden colaborar Ya con la compra de la Biblia Ya gran parte de ese dinero Va para proyectos Que tiene Sociedad Bíblica Argentina Con esa ayuda Ellos pueden traducir la Biblia Trabajar con diferentes grupos También pueden colaborar Haciendo donaciones A través de la página web Con cuentas bancarias Compartiendo la Biblia Por redes sociales O sumándose como voluntarios O quizás Alguna comunidad Que tenga proyectos Y que necesita De la ayuda De Sociedades Bíblicas Todo eso Ayuda a Sociedades Bíblicas A seguir creciendo Y que ellos puedan Ayudar Y ser ayudados Y más información Pueden tenerlo Digamos En la página web De Sociedades Bíblicas Argentinas Ahí pueden ver Cómo poder ayudar Y aportar Maravilloso Así que motivamos A todos nuestros Los televidentes A todos los amigos De Mundo Cristiano Para estar atentos Y colaborar Porque no es solo Argentina Sino muchísimos países También que están Necesitando traducir La Biblia En sus respectivos idiomas Gracias por atendernos Judith Muchas gracias a ustedes Bendiciones Sí Bendiciones Ahí en el campo misionero Donde estás Que el Señor se glorifique Gracias Era Judith Nuestra corresponsal Desde Buenos Aires Argentina Hacemos ahora Una pausa Y enseguida Regresamos Donde quiera que estés Mundo Cristiano Te acompaña A través de YouTube Disfruta de tu tablet O smartphone De nuestra edición estelar Reportajes especiales Y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano Y suscríbete Porque aquí también Te contamos El resto de la historia Orphans Promise Es una organización Sin fines de lucro De ayuda humanitaria Que forma parte De la cadena CBN Su objetivo Es ayudar a los huérfanos Y a otros niños vulnerables En todo el mundo Llevándolos Del alto riesgo Al desarrollo Por medio De los entes locales De todo el mundo Y el apoyo Económico De muchas personas Orphans Promise Puede proveer Una atención integral A la niñez En vulnerabilidad Para que alcance Su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza Prometiéndoles amor ¿Quieres estar conectado Con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook Coloca Barra inclinada Mundo Cristiano Dale click Y luego me gusta O desde tu dispositivo móvil Abre la aplicación De Facebook Y buscanos Como Mundo Cristiano Y ahora sí Podrás ver Todas nuestras Publicaciones Del sitio web Transmisiones en vivo Y videos Sobre los acontecimientos Más recientes Del mundo Desde una perspectiva Cristiana Ya sabes Si te gusta Mundo Cristiano Dale me gusta En Facebook Se acerca uno de los eventos Más importantes Para la literatura Cristiana En Latinoamérica Se trata de Expolit 2019 Ya se están preparando Unos de los eventos Uno de los eventos Los eventos De los eventos Son los eventos Son los eventos Conciertos Y conferencias En las que los visitantes Podrán estar actualizados De las perspectivas De la iglesia En diferentes ámbitos Desde hace 27 años Este evento Ha logrado reunir A miles de editoriales Para dar a conocer A la iglesia Un excelente libreto De títulos Para los cristianos Esta edición Se realizará Del 8 al 11 de mayo En la ciudad de Miami Ya están confirmada La participación De figuras Como Yulisa Jacobo Ramos Santi y Laurita Max Ducado Y Marcos Vidal En Mundo Cristiano Les estaremos informando Sobre todos los detalles De este evento Mientras tanto Usted podrá encontrar Más información Visitando su sitio web En expolit.com Repasamos ahora Las principales noticias Del mundo El Congreso de Chile Aprobó un proyecto De ley Que permite A las parejas Del mismo sexo Adoptar niños Con 101 votos A favor Y 34 en contra Y 17 abstenciones El artículo 1 De esta ley Define Que se permite La adopción Del niño Niña Y adolescente Por parte De una familia Con independencia De cual sea Su composición Según lo explica La cámara La idea del proyecto Sería subsanar Diversos vacíos legales Y deficiencias De la actual ley De adopción Uno de los puntos Que presentó Fue la opción De adopción Homo O monoparental Que la comisión De familia Autoriza Pero que algunos Legisladores Particularmente Del oficialismo Refutaron El proyecto De ley Ingresó En octubre Del 2013 Durante el primer Mandato Del presidente Sebastián Piñera Pero no tomó Fuerza Sin embargo Este año El movimiento De integración Y liberación Homosexual MOVILH Presionó Nuevamente La discusión En la Cámara De diputados Los líderes De los principales Partidos Políticos De Australia Dijeron Que las personas Homosexuales No van al infierno Por su orientación Sexual La discusión Ha cobrado importancia En los últimos días En una campaña Electoral El primer ministro Scott Morrison Es pentecostal Y el líder De la oposición Bill Shorten Fue católico Antes de convertirse A la fe Sus creencias Bíblicas Sobre la sexualidad Oponiéndose Al matrimonio Entre personas Del mismo sexo Shorten Argumentó A favor De ello Antes de una Votación nacional En 2017 Donde el país Reconoció Legalmente Las uniones De personas Del mismo sexo Recientemente Los periodistas Le preguntaron A Morrison Si las personas LGBT Se están yendo Al infierno Algo que él Consideró Un debate Innecesario La fe de la gente Es la fe de la gente Y ya sabes No me postulo Para el papa Me postulo Para primer ministro Preguntas teológicas Las puedes dejar En el seminario ¿Crees que los gays Deberían ir al infierno? Acabo de decir que no Llegamos al final Del programa No se olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Ya lo sabe Estamos como Un mundo cristiano Los esperamos Para la otra semana Con mucha más información Bendiciones La fe de la gente Gracias por ver el video.